Hola amigos, bienvenidos a este tiempo de la radio dedicado a la historia. Cuando hablamos de la alquimia, algunos pensarán que la alquimia era eso que hacían en la edad media los magos hechiceros que buscaban una sustancia capaz de transformar en oro cualquier metal y otros pensarán que la alquimia es la ciencia antecesora de la química actual. Es cierto, no cabe negarlo, que los adeptos a la alquimia dejaban transcurrir la mayor parte de su tiempo en sus laboratorios buscando con tesón la sustancia capaz de transmutar en oro el plomo y los magos metales tenidos por inmobles. Pero no era ese solo el objetivo que perseguían, sino que les interesaba también el exil de la vida o también llamado por ellos el aurum potable, capaz de servir como medicina universal como buscaban la creación artificial de seres humanos, los llamados homúnculos e incluso la obtención de sustancias útiles a la cosmética, a la minería y hasta en la guerra. Y lo que es más importante, no buscaban enriquecerse. En la transformación de los materiales lo que de verdad perseguían era cruzar las puertas de un mundo de conocimiento superior de dado a los impermortales. Comprender así las verdaderas leyes que rigen la naturaleza, que exceder a ellos mismos, o hasta lo superior de conciencia. La alquimia no era asunto de magos hechiceros, sino de verdaderos filósofos. Tampoco puede ser considerada sin más la antepasada de la química. No cabe negar, por supuesto, que ambas comparten algunos rasgos. Una y otra se valen de herramientas y técnicas similares y desarrollan sus trabajos en los laboratorios dispuestos de un modo parecido. Pero mientras la química es la ciencia hija de un mundo en el que la razón y fe marchan de espaldas por caminos diferentes, la alquimia es inconcebible sin las creencias filosóficas que la acompañan y le proporciona todo su sentido. Y una gran diferencia entre la química y la alquimia, la química busca dominar la naturaleza y someterla a la voluntad del hombre, mientras que la alquimia trata de entender la naturaleza y colaborar con ella. Por último, indicar que la alquimia es una ciencia con muchas caras. En ella cabe, por ejemplo, Paracelso, que estudiaba las diferentes sustancias minerales y vegetales para elaborar recetas que mejorasen la salud de las personas. O el alemán, Johan Rundel Pfauwer, que dedicó sus experimentos a sintetizar cosméticos más efectivos e incluso explosivos más potentes. O el inglés John Deere, prestigioso matemático y astrónomo preocupado por la dimensión espiritual de la alquimia. Por los documentos que nos han llegado, sabemos que la finalidad del alquimista era conocer la verdadera naturaleza del mundo y el perfeccionamiento de sus propias almas mortales. Más, ¿en qué forma trabajaban para alcanzar esta ambiciosa meta? ¿En qué consistían las tareas de un verdadero alquimista? Para responder a estas preguntas, debemos recordar que la alquimia es una concepción del mundo, una actitud ante la vida. Se trata de la filosofía etnética. Por él es un hombre a Hermes y Megisto, es decir, el tres veces grande. Dios para uno, hombres para otro. Nacido de la fusión de la deidad de Gisciato y la griega Hermes, a quien los alquimistas consideran el fundador de su disciplina. Y siguiendo con los principios filosóficos, para el alquimista todos los cuerpos nacen de tres principios, que se combinan para formar los cuatro elementos. Los principios son la azufre, el mercurio y la sal, y los elementos la tierra, el agua, el aire y el fuego. Ni unos ni otros se corresponden con las sustancias que conocemos habitualmente por esos nombres. Se trata de principios filosóficos, que simbolizan ciertas propiedades de la materia. Así, el azufre representa la calidad masculina, seca, activa y fija de la materia. El mercurio se correspondería con su calidad femenina, fría, húmeda, pasiva y cambiante, mientras la sal actuaría como ligazón. En cuanto a los elementos, la tierra es fría y seca, el agua fría y húmeda, el aire húmedo y cálido, y el fuego cálido y seco. Así, y con la lógica impecable de los activos, los alquimistas eran posibles, era posible transformar un cuerpo en otro, pues bastaría con alterar la proporción de los tres principios existentes en el primer cuerpo para lograr uno nuevo. Y para ello, lo que el alquimista intenta es extraer los tres principios que constituyen el primer cuerpo para después reunirlos en perfecto equilibrio para crear una nueva materia. Esto era, en teoría, así de simple. Ahora bien, ¿de qué modo debía proceder el alquimista para obtener sus objetivos? También aquí nos encontramos con respuestas diversas. Los tratados alquímicos hablan de diversas vías, húmedas o secas, lentas o rápidas, adecuadas o unas tan solo para obtener la transmutación de los metales, otros para lograr la bonacea o munición universal. La primera materia podría ser tan diversa como distinta a la personalidad del alquimista. De hecho, cada uno debe buscar en función de sus propias características personales, pues lo que a uno sirve puede resultar a otro completamente inútil. Para el alquimista, el juego es indispensable en todo proceso. Sin el calor que generaba, no habría resultados posibles en sus delicadas operaciones. Tanto más, cuanto para llevarlos a la práctica con éxito, se requerió una cantidad exacta de él, de superior ni inferior ni distinta además en cada caso. Además, así para empezar, el alquimista debía valerse de un horno conocido por el nombre de Atanor. Atanor era de forma cuadrada o rectangular, cuyas paredes de 3-4 cm de espesor habían de construirse con ladrillos refractarios de arcilla o arena, capaces de resistir sin agritarse a altas temperaturas. Dicha estructura se comunicaba después mediante un tubo con una torre próxima destinada a obtener el carbón que, al quemarse, transmitía el calor al horno. Una pequeña piedra de cristal que debía servir para comprobar los cambios con el color de las sustancias a lo largo del proceso, completaba el Atanor que debía ser construido por el propio alquimista, siguiendo las estrictas proporciones de arena, arcilla y cal, mezclada con agua para fabricar los ladrillos. Por último, el alquimista debía contar con los recipientes adecuados para desarrollar sus procesos. Su forma podría ser muy diversa, según la función a la que fueran destinados, y también lo eran sus nombres. A veces tan sonoros como la retorta, la cúrbita, la retoma o el matraz, pero dos de ellos destacaban solo los demás, reclamando el absoluto protagonismo en el laboratorio alquímico, el alambique y el bobo filosofado. El alambique era usado para destilar las sustancias, es decir, purificarlas, separando de ellas sus partes volátiles por medio del calor. Costaba de otras partes bien diferenciadas, la caldera, que servía para contener y calentar la sustancia que había que destilar, el capitel, que se colocaba sobre ella para dar salida al vapor por medio de un conducto de forma cónica, y el serpentín, conectado con el anterior y sumergido en un recipiente de agua fría, en el que ese vapor se condensaba, convertiéndose de agua en líquido, de destilado y primado así de impuncias. Respecto al llamado huevo filosofal, o vaso secreto, se trataba de una especie de torta fabricada con un vidrio muy resistente, lo bastante para soportar las fuertes presiones que generaban en su interior, teméticamente cerrado, las altas temperaturas a las que se sometía, pero de bien transparente, pues el alquimista debía comprobar en cada instante que el color de la sustancia con la que operaba iba pasando del negro al blanco y luego al rojo. Remostrando así que se producía en ella los cambios necesarios. En cuanto a la forma, su explicación era más bien simbólica, cosa lo suelta Boire aludía al huevo cósmico en el que había nacido en Inverso. Pero volvamos a los inicios. Quizá lo primero que deberíamos averiguar es el origen de la palabra alquílica. La mayoría de los historiadores aceptan su mayor dificultad que la palabra es de origen árabe y procede del término alquimia, porque proviene a sí mismo nuestro vocablo química. Pero los problemas comienzan cuando se trata de discernir en qué se basaron los musulmanes que recibieron la alquimia, como sabemos, de la tradición greco-egipcia para denominar así a la misteriosa disciplina que obtuvían desde entonces como una rama más, sino la más importante del conocimiento de la naturaleza. Para muchos autores, la palabra alquimia provendía directamente de Kemi o Kemen, que significa literalmente Tierra Negra, y es el nombre con el que los antiguos egipcios nombraban a su propio país para resaltar la fertilidad del oscuro terreno aludía al regalo por el nido, frente a la total esterilidad del banco desierto que lo rodeaba. Tras ser eso cierto, alquimia significaría algo así como el arte del país de la Tierra Negra. No obstante, esta interpretación no contenta a todos los estudiosos. No falta entre ellos quien, recordando el papel fundamental que juega la leyenda de la tradición alquímica, de quienes defienden que su origen procede de la palabra hebrea Kemet, que quiere decir Sol. En otros casos, el vocablo se hace derivante de un nombre, no de un personaje, sino del título de un mítico tratado del título, Chenia, que regalaron los ángeles caídos verdes, que habló el Génesis a las hijas de los hombres, quizá como agradecimiento por haber cedido sus apetitos carnales. No falta, por último, quienes defienden que la palabra posee su origen en la lengua griega en concreto del vocablo chemeia, derivado a su vez de kumus, que se usaba para denominar la savia o el jugo de las plantas, por lo que vendría a significar arte de extraer jugos. Si resulta difícil, pues, desentrallar los orígenes de la palabra, no menos viene a serlo arrojar un poco de luz sobre los del fenómeno al gran hombre. A diferencia de épocas postilleras en que disponemos de decenas de miles de textos alquímicos, la documentación sobre su origen es muda. Para empezar, en el mundo egipcio, los alquimistas de la época guardaban un absoluto secretismo sobre sus prácticas. Escogidos desde muy pequeños, eran formados por un maestro hasta que se los consideraba aptos. Los trabajos que realizaban se transmitían sobre su seno y quedaban protegidos con un rígido mutuo de silencio cuya ciebra podía implicar la muerte. Pero no fue esta única razón. Hacia el año 290 de nuestra era, el emperador romano de Ciciano ordenó que fueran destruidos cuantos documentos de contenido alquímico se hallaran en planos de Palestina y Egipto. Por lo que parece, le había llegado el rumor de que los nativos de aquellos países poseían una misteriosa receta que les permitiría convertir en oro los metales más comunes. Así que el emperador, temeroso de que la riqueza obtenida de esa forma se usara para levantar un ejército contra Roma, decidió cortar por lo sano y terminar para siempre con aquellas prácticas misteriosas. Se perdieron así sin duda varios documentos que le han arrojado mucha luz sobre los orígenes de la alquímica. Por si fuera poco, la biblioteca de la ciudad de Alejandría, que guardaba todavía celosamente la mayor parte de los escasos documentos alquímicos existentes en su momento, fue destruida tres veces. La primera ley se produjo en el año 48 antes de nuestra era, a manos de las legiones de Julio César. La segunda en el año 391, cuando el emperador Tedosio, o de no su par, fue la sociedad romana todo resto de paganismo, y la tercera y definitiva hacia el 640 de nuestra era, fecha en la que fue arrasada por el ejército del Califo Amar, conquistador musulmán, que sostenía con una lógica aplastante bajo su punto de vista, que si los libros que contenían eran conformes a la enseñanza del Corán, carecían de utilidad, y si no lo eran, debían ser destruidos. Con estas acciones se perdieron documentos de un valor incalculable, pues la biblioteca de Alejandría atesoraba en sus más de 700.000 manuscritos buena parte del saber de su época, y en lo que se refería a la alquimia, se perdió prácticamente todo. El vacío que deja la historia lo ocupa en consecuencia la leyenda. Según la tradición, la alquimia nació en Egipto, país en el que un espíritu misterioso llamado Amnael había revelado sus secretos a cambio de una noche de amor a la diosa Isis. Otra leyenda nos indica que fue Cam, uno de los tres hijos de Noé, quien había salvaguardado los conocimientos que en su momento los ángeles caídos, que relata el Génesis, dieron a los hombres en un rincón de abarca. Posteriormente Cam se los vio a su hijo, Nisram, que los llevó a este Egipto, donde había de arraigar y prosperar el arte alquímico, transmitido de generación en generación, en el seno de su casta sacerdotado. Siguiendo esta leyenda llegamos hasta Moisés, que era un gran mago y alquimista que aprendió su saber en el templo de Osiris, dios del que era sacerdote. No acaban aquí las leyendas. Todavía en nuestros días, y para sombra de nuestras mentes racionales, es posible encontrar obras alquimistas actuales que remontan del origen de su arte a remotas civilizaciones desaparecidas en ese rastro, como el Atlántine o el mítico continente de Mo. Pero nadie le estrella en ello. La leyenda como el mito no ha sido una construcción mental y racional y precientífica, porque las culturas humanas se han válido siempre para dar respuesta a las grandes preguntas sobre el origen del hombre, de la sociedad y de sus principales situaciones. Que se encuentre también en los orígenes de la alquimia no debe, por tanto, sorprendernos. Apartemos las leyendas y vayamos ahora a ver qué sabemos de la alquimia con certeza. En las coronadas del tiempo nos debemos fijar en el periodo comprendido entre los siglos VI y III antes de nuestra era, y en las coronadas geográficas en la ciudad de Alejandría, capital del reino helenístico de Egipto. En aquella ciudad se fundieron, al calor de la noticia biblioteca y su prestigioso museo, los remotos conocimientos egipcios y mesopotánicos, y las diversas corrientes del pensamiento griego clásico, con influencia que darían a luz o alquimia. Plenamente consolidada como disciplina hacia el siglo I de nuestra era, se hallan ya un par de centurias más tarde extendida por todo el Mediterráneo oriental. Así, le encontraron los árabes, que le hicieron suya hasta el punto de darle un nombre que hasta entonces no poseía. La llevaron consigo hacia Occidente, donde comenzó a expandirse a partir del siglo XII. Otros autores, sin embargo, sostienen que fue en el lejano oriente donde la alquimia dio sus primeros pasos. Para unos, metió en China, de la mano de las experiencias taoístas sobre la inmortalidad, y su tradicional concepción del mundo como fruto del equilibrio entre contrarios. Para otros, su patria fue la India, donde vio la luz bajo la influencia del Hatha Yoga. Sin embargo, ninguna de estas posturas explica de modo satisfactorio un hecho con lo demás irrebatible. La alquimia surgió de manera independiente en civilizaciones muy distintas, que a menudo distantes entre sí miles de kilómetros, sin que se haya podido probar hasta la fecha una influencia determinante entre ellas. Y a pesar de este hecho, lo hizo con características muy semejantes, si no idénticas, en todas partes. Parece, pues, razonable deducir que debió de existir un sustrato previo y común a todas esas civilizaciones. Un caldo de cultivo cultural y tecnológico hizo posible la aparición en todas ellas de la alquimia. Y ese sustrato previo de toda la alquimia tiene un nombre, el molítico. Fue entonces, varios milenios antes de la aparición de la escritura, cuando el hombre descubrió la existencia de una materia de arcilla que podía modelarse hasta obtener de ella cualquier forma que pudiera concebir la imaginación. El alfarero, y no el terredor de piedra, el excavador de madera o el artista de hueso, fue el primer homo a favor, pues nadie antes que le había logrado transformar con sus manos la naturaleza de la materia, sino tan solo su apariencia. Y el siguiente paso fue el descubrimiento de la fusión del hierro y su producción industrial. No de repente, por supuesto. Los primeros hornos y sobre todo la introducción de la técnica de endurecimiento del hierro incandescente, mediante golpes repetidos, inauguraron la producción en masa del nuevo metal a finales del segundo milenio antes de nuestra era. Sin embargo, el cambio no fue inmediato. El hierro no se usó al principio en las armas y las herramientas, sino en los ritos, como siempre se había hecho. Se hicieron con él amuletos, estatuillas, ornamentos en lo mejor de los casos. Los usos prácticos llegaron más tarde. Y fue solo entonces, unos mil años antes de nuestra era, cuando el universo mental de las humanidades empezó a sufrir una transformación radical. Podemos decir que los flamantes herreros fueron los primeros alquimistas de la historia. Así que, amigo oyente, el origen de la alquimia no hay que buscarlo en la Alejandría Grecofixia, y tampoco a los taoísmos chinos o en el budismo tan que vivió en la India, sino en aquel remoto instante en que el hombre logró por primera vez fundir el diálogo. Si estás interesado en otros temas de historia, nos puedes seguir en Youtube en el canal Desde mi Retiro, y en iVoox, Spotify y Google Podcast, en el canal Un Poco de Historia. Este proyecto radiofónico, creado desde mi retiro a la España profunda, es una realización, para bien o para mal, de José Luis García, ciudadano del mundo. ¡Gracias!